Te presentamos la top list de los 6 mensajes más épicos dentro del discurso presidencial de Nayib Bukele en sus dos años de gobierno. Empecemos. Número 6 A ellos nunca les importó la gente, solo les importaban los votos. A ellos les digo, sigan reclamando por ese sistema que veía en nuestro país como su finca. Y a nuestra gente como sus peones. Sigan rasgándose las vestiduras, porque ya no se pueden enriquecer a costa del pueblo salvadoreño. Número 5 ¿Pero qué tiene de malo soñar con ser grandes en las cosas que realmente importan? ¿Por qué no podemos lograrlo nosotros también? Muchas veces nos ha tocado y nos tocará tomar decisiones con las que no todos van a estar de acuerdo. Pero ese es nuestro derecho, aunque algunos se incomoden. Número 4 Este gobernante que ustedes ven acá, si tiene un grupo de poder detrás de él. Pero ese grupo de poder se llama pueblo salvadoreño. Por primera vez, el pueblo es el único poder fáctico terrenal que el gobierno obedece. Número 3 No vamos a volver atrás. Nuestro país no está dividido como muchos quieren hacer creer. No está polarizado como los grupos le venden exitosamente a una parte de la comunidad internacional. Nuestro país no estaba polarizado con ellos. Dividido literalmente a muerte entre la izquierda y la derecha. Y lo pongo entre comillas porque ni ellos se la creen. Número 2 Esta es la primera vez que realmente tenemos en nuestras manos la oportunidad de emanciparnos. De romper las cadenas que nos tuvieron tantos años atados a la injusticia, a la zozobra y al pesimismo. Por primera vez en nuestra historia, los salvadoreños realmente estamos tomando las riendas de nuestro propio destino. Número 1 Juramos defender nuestras futuras conquistas. No dejar que los que nos hicieron sufrir vuelvan al poder jamás. No dejar que vuelvan a saquear nuestra patria. No dejar que la destrucción noえー 6424. Y es así que finalmente tenemos un consumo de 뚜�garemosraft a la straque. Increíble. Dec Scene Gracias por ver el video.